Gabriel Cocomarola se presentó en el Teatro Oficial Juan de Vera con todo el apoyo de SPS Salud. En un constante apoyo a la cultura, desde hace 18 años, SPS Salud acompaña en todos los rincones de corrientes actividades culturales, con la premisa de potenciar a los jóvenes valores que se destacan en sus proyectos artísticos y lo hizo con Gabriel Cocomarola, que presentó su disco En Tiempo de Chamamé. El escenario del Teatro Oficial Juan de Vera, en su centésima tercera temporada, fue testigo de esta brillante presentación de Gabriel Cocomarola, que junto al público que allí se dio cita, aplaudieron los 11 temas de En Tiempo de Chamamé. En Tiempo de Chamamé. Sabes que mucho te ama, mi linda mujer, de mar. Tienes la dicha soñada, mi dulce ilusión. Hoy que no estás ya no soy más que calma, que pena, si vuelves cariño, vibrantes latidos en el corazón. El legado del Taita, su primer trabajo, fue un homenaje y reconocimiento musical a su abuelo. En Caminos Nuevos, su segunda producción, confirmó su búsqueda de nuevos horizontes. En este, su último trabajo, En Tiempo de Chamamé, nos habla de un artista que pertenece al mundo musical, pero buscando otros colores de interpretación. Agradecemos la invitación.